El Pueblo Unido Esto está mal Y esto también Ya no tenemos miedo porque estamos más unidos que nunca Aquí no hay bandos políticos Esto somos todos queriendo un mejor país Sabemos que hay gente mala Pero no podemos generalizar A donde quiera que vayamos Llevemos un mensaje de armonía De amor Que suene más fuerte nuestras cacerolas Que la violencia Esto es Colombia, papá Son devastadores los efectos de la minería ilegal en el país Está acabando con bosques y ríos en varias regiones El más reciente sobrevuelo que evidencia la destrucción del Bajo Cauca Por cuenta de la minería criminal La polémica de hoy corre por cuenta de las recomendaciones Que hizo una comisión de expertos independientes sobre el fracos Ambientalistas de Santander están seguros De que Alberto Carrasquilla actuando como ministro ad hoc De ambiente va a excluir del páramo de Santurban Las áreas que quiere explotar la empresa Aminesa Cerca del 50% del territorio colombiano Tiene contaminados sus suelos y sus ríos Por cuenta de este delito Hay cerca de 219 mil hectáreas de bosques devastados El 7% por minería ilegal Por eso he dicho En Colombia no se hará fracking Es un riesgo sobre las fuentes de agua Y no se pueden adelantar proyectos Que comprometan o pongan en riesgo Las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga Y de otros municipios No nos digan mentiras No nos digan mentiras No nos digan mentiras No nos digan, no nos digan Nos meten el cuento de la minería El gobierno nos crema rica Acá no queremos que hagan minería Santurban es nuestra vida Es que en su gobierno fracking no habría Era lo que prometían Y ahora cambia oro por vidas Nos gobiernan con mentiras No nos digan mentiras No nos digan mentiras No nos digan mentiras No nos digan, no nos digan Nos roban, nos mienten y lo hacen de frente Como lo hace un delincuente Y el páramo no necesita urgente Que alguien pare esto demente Nos echan el cuento de que es progreso Y empobrecen nuestra gente Este gobierno tiene huevo Haga algo presidente Pues a otro con ese cuento Nuestra agua no tiene precio Pues a otro con ese cuento Nuestra agua no tiene precio Pues a otro con ese cuento Nuestra agua no tiene precio Pues a otro con ese cuento Nuestra agua no tiene precio